Quisiera más adelante tener una empresa grande de postres, panadería, de todo, donde yo cuente mi historia, cómo empecé, cómo he apoyado a las personas con inclusión. Tengo 23 años, vengo del municipio de Vicermosa. Me está apoyando Atuca, Jóvenes Residentes, USAID y Altiboca. Pues estoy en Atuca en el proceso de emprendimiento. Mi emprendimiento es de postres, de pastelería, de muchas cosas más. Y he aprendido a crecer, a hablar, porque yo era muy penosa. No podía hablar y entonces aprendí a expresarme. Conocí mucha gente bonita. Aprendí muchos conocimientos. Estamos ahorita acá en Bogotá, que nos están colaborando en talleres de emprender, de cómo empezar a hacer nuestros productos desde abajo, paso a paso. Tener las personas con inclusión en cuenta es muy valioso, porque tenemos muchas ideas, muchas cosas por expresar como personas. Es muy importante que nos tengan mucho en cuenta. Hemos logrado aprender y darnos cuenta que para iniciar en algún negocio se necesita tener tranquilidad y paciencia y vivir también muy, muy responsablemente las dinámicas del territorio. Decirles a mi comunidad de Vista Hermosa que tenemos que seguir adelante, así vengan muchas barreras. Seguir ahí en la lucha de que hoy no puede vender, pero mañana será mejor. Los jóvenes han logrado cambiar. Están en un proceso de superar todas las situaciones del pasado en el municipio. Ya tienen sus propios proyectos, como el de turismo, emprendimientos. Bueno, hay una infinidad de cosas que los jóvenes están implementando para salir adelante y demostrar que el territorio no es lo que se vivió en el pasado. Nuestros hijos con alguna inclusión tenemos que tomarlos como si fueran nuestros ángeles, porque esos son ángeles que tenemos para ir superándonos, ir evolucionando, ir aprendiendo, que lo más importante en el núcleo familiar y en nuestras vidas es el amor. Porque con el amor se logra todo. A todos los jóvenes del país les diría que no se rindan, que sigan adelante, porque todos los días aprendemos algo, conocimientos, aprendizajes. Hay muchas cosas por aprender que nosotros todavía no conocemos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.